Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver, hoy va a ser el Clash Royale, ya sabéis que han metido lo que sería una nueva temporada Que bueno, ya sabéis que es una temporada, vamos a decir, pues básicamente la temporada de diciembre, vamos a decir que es como la temporada de navidad Y como podéis ver, pues bueno, se llama temporada de diciembre, Clash Max, será de Mary Klima, me imagino que será un poco el juego de las palabras Y como podéis ver, pues temporada de diciembre, que bueno, pues vemos aquí un poquito lo que será el tema de las recompensas Que como podéis ver, pues ambientar lo que sería un tema navideño, nos metemos aquí lo que sería una torre de estas, en plan una skin de estas por navideña Básicamente de, como el típico jersey, la han querido ambientar con el tema del mundo a puercos, no sé muy bien Y están los puercos reales en el trineo, y bueno, o sea, no sé, le pegaré más a un juego al gigante noble, no sé, el Papa Noel, digo yo Pero bueno, como podéis ver, aquí la recompensa es siempre, cofres, demás cositas, aquí vemos aspectos Que este concretamente es como una especie de tarta, una especie de galleta o una cosa así Ya sabéis que bueno, pues lo que son las skin y tal, ya sabéis que tienen todo su este Luego vemos aquí a un cerdo ahí comiendo lo que será una galleta, que básicamente es una galleta de un rey Que también ya sabéis que todo esto me gusta a nivel de Clash Royale, porque ya sabéis que juegan mucho con todo eso Ya sabéis que los puercos reales justamente atacan a la torre y todo esto, ¿no? O sea, que es como que bueno, que juegan muy bien con esa magia de que toda skin tenga su aquel, ¿no? O sea, tenga su toque, su porqué y tal Y nada, como digo chicos, si por lo demás no ha metido así lo que será nada más Ya sabéis que solo mete lo mismo de siempre, aquí hay a nivel de oferta Pues ya sabéis que tenemos lo que sería este tifo, que sería como el tifo de que tal Que es como en plan 3,50 Básicamente por este tifo, el pase de batalla, pues ya veis que 6 euros igual que siempre Que no adheren aquí, pues ya veis que no sé cuántas skins No sé cuántas cosas Y por lo demás no ha metido más A nivel de cartas potenciadas, pues han potenciado aquí lo que sería El tema del mundapurco, porque lo han querido potenciar Básicamente el espíritu de hielo Pero es como en plan El tema de la bola de nieve, ¿no? O sea, porque es como tal Pero es como en plan está el mago de hielo, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, han potenciado 3 cartas Que es como el máximo que Que básicamente tienen Y poco más Luego han metido también por aquí lo de que caiga la nieve Que es un torneo que jugaremos más para adelante Y poco más Y por lo demás, a nivel de lo que será de temporada Ya sabéis que no he jugado todavía lo que sería el tema de De modo liga A seguir ir moviendo Pero bueno, ya veis aquí lo que es la esquina vidaña y tal Que esto ya creo que lo iré moviendo estos días Básicamente porque sabéis que el tema de liga no he jugado todavía Desde que está disponible Y quiero jugar Como digo, chicos Y luego aquí a nivel de estandarte Ya sabéis que meten también por aquí más cosas Vuelven a meter por aquí el príncipe Que el príncipe también yo no sé qué tienen con el príncipe En el tema de los estandartes Pero cada dos porteros le meten Tenemos aquí lo que sería el gigante de hueso también Que la verdad es que mola bastante lo que sería El este con la típica bola de nieve Que esto es muy navideño Por lo menos aquí en España Y luego vemos aquí también lo que sería el caja nueces Que en este caso sería un rey Que bueno, que esto también la verdad es que es bastante típico Y bueno, y luego vemos por aquí Pues especiales Que esto es, pues bueno Vamos a decir que las zonas de especiales Sabéis que son cartas Que meten que no tienen mucho que tal Pueden haber aprovechado como digo Y haber metido un mago de hielo Haber metido alguna cosilla de estas Pero bueno, meten por aquí chispitas Que la verdad es que está muy guay Con el tema del disparo Los espirrillos también están muy guay Ahí como tal Y el barril de donde la verdad Que también está bastante guay Y bueno, incluso hasta el tifo este Aquí con el baby dragon A lo mejor los rayos Este es el que es nube sin más Y bueno Y luego vemos aquí Lo de más probabilidades Que no es Aquí ha metido el mago de hielo Vamos, el espíritu de hielo Que hay que decir que está bastante guay Con todo el tema de los copos de nieve y tal Yo digo que yo Los adornos hay que decir que se lo curran O sea, yo no sé una cosa en la que me gastaría el dinero Pero sí que hay que decir que no son adornos de mierda O sea, sobre todo me mola mucho Lo que sería el tema de De lo que sería la parte de hielo De cómo lo han hecho Básicamente Luego también está aquí el espíritu este de No me acuerdo cuál es Básicamente ahora lo miramos Y bueno, luego el tema de los renos y tal Y esto Y poco más, ¿no? O sea, porque no han metido nada más Así que Bueno, no está mal Como digo Eran metiendo lo que sería Más torneos Eran metiendo aquí Lo que sería más cosillas Yo digo que han metido aquí Esto de que caiga la nieve Que vete a saber De qué se trata Lo que sería ese torneo Luego por aquí Lo que sería en misiones Vamos a reclamar por aquí Lo que sería la recompensa Y luego tenemos por aquí Jugar al modo fiesta Esto Tenemos por aquí Para abrir Un cojercito Que justamente Era un espíritu de hielo Imagino que también habrá Un aumento la probabilidad De que te toquen más Más cartas O más cosas Y tenemos aquí Lo que sería el tema de la skin Creo, ¿no? Que nos dan aquí La skin esta de torre Que skin de torre La verdad Si os digo La realidad Nos la vamos a poner Tengo la normal Y iba a decir justamente Digo No sé cuántas skins De torres tenemos Y tal Y ya veis Las que tenemos Básicamente La skin de torre navideña Para ir en lo que sería La moda Y aquí a nivel De lo que sería De adornos De esto Pues básicamente Vamos a seguir Con el baby dragon Pero básicamente El baby dragon De Halloween Que la verdad Me ha molado mucho Está bastante guay Pero bueno Tenemos por ahí Los adornos Que bueno Pues muchísimas La suerte Que hemos tenido Bueno No sé los adornos ¿Cómo se llaman? Estandartes Pero bueno No sé Es que me tocó Ese de Halloween Que la verdad Que está bastante guay Pero hemos que me toque Alguna de navidad Pero bueno Lo dicho chicos Después de contaros aquí Todo lo nuevo Que han metido De lo que será De la temporada Pues ya sabéis Que vamos a hacerlo De siempre Vamos a farmear monedas Que sabéis Que con farmear monedas Me refiero a conseguir Todo el oro Que nos dan por victoria Que en el día de hoy Porque a victoria Nos han tenido monedas Y son 20 al día Y luego después de eso Nos iríamos a jugar Lo que sería El tema de De la De la guerra De clanes Y nada Iremos viendo Como digo chicos Así que nada Vamos a darle por aquí Y vamos viendo Que ya sabéis que lo Hoy también juega España Así que No sé En principio Imagino que antes De esto de España Pararé Básicamente Para subiros este vídeo Pero vamos Prácticamente voy a encadenar Este vídeo de Clash Royale Con la previa De lo de España Y España prácticamente Haré una pausa Para cenar Y luego voy a encadenar Con el siguiente partido Sabéis que va a ser Portugal contra Subisa Por lo tanto Hoy es un día De muchos directos Ya sabemos que aquí en España Es festivo Y bueno Pues al ser festivo Como comprenderéis Pues tengo mucho más tiempo Para grabar Y la gente tiene mucho más tiempo Para ver vídeos Y demás Así que hoy es un día De que tal O sea Hoy es un día Que es un martes Aquí de repente No sé como era El tema en otros países Pero aquí de repente Es un martes festivo ¿Sabes? Luego el miércoles Vamos a trabajar otra vez Al instituto Lo que sea Y luego el jueves Es otra vez festivo O sea Yo creo que en otros países Imagino que Que no será así Imagino que a lo mejor Lo pondrán Yo que sé Lunes Viernes ¿Sabes? Y cosas así Pero aquí en España Pues bueno Ya sabéis que Que es así Tiene un porqué O sea Hoy si os digo la verdad Creo que era el Modena No sé qué historia Y luego creo que el jueves Es el día de la Constitución O al revés Una movida así Y bueno Y por eso básicamente Son los días de fiesta Pero vamos A mí la comunicación Me hace un día de fiesta Y como si es el día de las piedras ¿Sabéis? O sea A mí me da igual A mí lo importante Es que no se va Ni al instituto Ni a trabajar Ni nada de esto ¿No? Así que Me da un poco igual ¿No? Pero bueno Vamos viendo Como digo De momento ya sabéis Que hemos reinventado Lo que será la primera torre Que bueno Como podéis ver Pues la gente moda De lo que será Del tema de las torres Como podéis ver Pues es la que La que llevo yo ¿No? Básicamente Porque es la que regalan Imagino que es la que tendrá Todo el mundo Luego a lo mejor La gente que tenga Lo que sería El tema del pase de batalla Y todo el rollo Pues iría Poniendo la otra Del reno Pero de momento Imagino que la gente Pues llevará La que llevo yo Que la verdad Que tampoco está No es en plan así En plan Que digas Hostia Es que locura Pero tampoco De gusto O sea Al final Es muy navideño Porque al final Es el típico jersey Super feo Que todo el mundo tiene O que se pone De moda Muchas veces En plan Comprarlo y tal Y bueno Y luego tener el gorrito También se da cuenta De las princesas Por detrás Y tal Que bueno Dentro que cabe Yo digo temática navideña A mí me ha faltado algo En plan rollo Que hubieran puesto Pues yo que sé En plan Todas las arenas A lo mejor Que nevara O algo así ¿Sabes? Algo cambia en más general Luego también me ha molado mucho Lo que sería la foto De cuando entras a jugar A Clash Royale La verdad que está Está bastante guay Ya os digo Chicos Que tiene ahí Muchos detallitos Ya os digo Chicos Pero bueno Vamos viendo A ver que tal Este momento Ya sabes que no tiene clan Que ahora veremos Pero vamos Lo más seguro es que Cuando terminemos esta partida Le invite a lo que sería A clan Porque ya sabes que estoy Buscando gente Y demás siempre Pues ya sabes que Es la que os digo siempre Ya sabes que Hay gente que se une al clan Deja de jugar y tal De todas formas Hablaremos felicidad del clan Básicamente En el clan en el que estoy Y tal Porque mucha gente me pregunta ¿En qué clan estás? Pues bueno Pues se quieren unirlo Lo que sea Y en este caso Como digo Soy un tipo de programa Fuego para el clan Ya sabes que es el clan Que he fundado yo En mí o tal Y bueno Pues lo tenemos ahí Con seguidores Bueno Con gente que simplemente Ya habla hispánica Básicamente Que les mola el clan Porque le Le ayuda a avanzar en el juego Y ya está Así que vamos viendo Pero bueno Lo he dicho Tiene aquí Yo creo que la baraja Esta de barril de duendes ¿No? De rotación de barril de duendes Se ve que me ha Tanto por saco Que de momento Si os digo la verdad Nos ponemos ahí a mirar Lo que sería el tema de meta Y de momento Yo se lo he jugado ayer Porque a esa vez Ayer no pude grabar Lo que sería Como tal Clash Royale Y si os digo la verdad Tampoco hay Mucha diferencia En ese sentido De momento A nivel de meta Ya os digo Pero bueno Vamos a tirar por aquí La bola de fuego Y vamos viendo Sabemos que tiene el cohete Tiene ahí alguna Varia de acido Porque tiene también ahí Lo que viene haciendo El eje de tiro de la bomba Pero vamos Tiene una marja de rotación De barril de duendes Vamos a decir De toda la vida Y a ver que tal Me han tirado por aquí Lo que viene haciendo La bruja Y con mucho cuidado Por si acaso tuviera Como tal el cohete Me lo ha quitado por aquí Lo que sería De este Me va a tirar ahí El cohete De carga de la bruja Yo lo que no quería Que pasara Pero Ha pasado Pero bueno Lo que hay Vamos a tirar por aquí Y lo probo De elite Ya le ha tomado La determinación De que no voy a utilizar Ahí lo que viene siendo El barril de duendes Por lo menos De ataque Y lo voy a utilizar En plan O sea Voy a utilizar El cohete de ataque Pero bueno De todas formas Se ha defendido Ahora muy mal O sea Es que nada De tonterías Se ha gastado Se delixir En no defenderse De los barbados de elite Porque realmente Luego no se ha defendido Porque le han conseguido Impactar la torre Así que tenemos Muy mala defensa Ante unos barbados de elite Así que Él sabrá Pero bueno Me ha tirado por aquí La bruja Me ha tirado por aquí La valquiria Quiero que no se junte La bruja y la valquiria Porque como se junte La bruja y la valquiria Porque me van a liar Una interesante Pero bueno Me ha tirado por aquí La bola de fuego A ver Yo la vemos Por ahora elixir Me tira ahí Lo que viene siendo El cohete contra la bruja No tiene el elixir Tiene que estar El jodido del elixir Por tanto tirar El cohete Y tanto tirar Las cosas A ver Ojo ese barril de donde Si no me puedo defender De ninguna manera De él Se me ha hecho Bastante daño Me ha tirado por aquí Esto Y me tengo que reservar Si o si Lo que viene siendo El ejemplo De geletillo De cara A lo que viene siendo El este Vamos a tener aquí El dragón Vamos a tener aquí El eje De geletillo Y a ver Nos giramos ahí Barril de donde Vamos viendo Tiene aquí Lo bravo del ile El me está haciendo Presión constante Digamos ahí Lo que viene siendo A la torre Y por lo tanto La verdad Bastante rápido A ver Voy a tener aquí La bola de fuego Y él ha llegado Y ha dicho Roto más rápido que él Voy a estar rotando 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 Es lo que Es lo que básicamente Está haciendo Me voy a tener aquí El baby dragon Me voy a tener aquí Este Lo que está llevando Digamos La Marcando la diferencia Es el tema De De lo que viene siendo El Tener el Esqueletillo De la bomba Se está marcando Bastante la diferencia Con la tontería Porque se está Defendiendo bien Y nada De la torre Final Nada muy mal La típica baraja Ya sabes que es bastante Complica de jugar O sea No vamos a engañar Tenía variaciones Que es una baraja Que Se puede meter Variaciones Y Baraja que siempre Ya sabéis Que independientemente Del nivel de cartas Y tal Es difícil de jugar Pero bueno Lo importante Ya sabéis chicos Que Que victoria Pero bueno Como podéis ver Abrimos por aquí Lo que sería El tema Del cofre Y vamos viendo A ver que tal Se nos da Lo que sería La siguiente Y vamos viendo Chicos Pero bueno Un poco a poco Ya a ver Vamos a poner por aquí Lo que sería La lápida Y salgan ahí El gel Vamos a llevar Rilletbondes Vamos por aquí Lo que sería La Valkyria Ya nos viene Con el gol De lanzar rocas Que gol De lanzar rocas Sabes que El por culo Queda desde infinito Y vamos viendo Pero aún Me gusta Sobre todo Que lo haya tenido Tan pronto Pero bueno Me ha pillado muy bien De cara De defenderme De todo lo que me ha tirado Y ahora A ver No deberíamos de tirar El Oparago de Elite Pero bueno Nos vamos a arriesgar A ver que defensa tiene A lo mejor Él tiene el gol De lanzar rocas Y no la lía No me tiene una bola De fuego Por lo tanto No tiene que tener Una buena defensa En pierda El modo eléctrico Y se va a llevar Bastante daño Menos mal que me ha dado Por tirar el Oparago de Elite Básicamente Porque tiene muy mala defensa Yo creo que va a tener Gol de lanzar rocas Y sin más Se va a tirar Gol de lanzar rocas Y ya está Y vamos Se ha defendido O sea Fatal O sea Fatal O sea La bola de fuego A la hora de tirarla Tenía que haber intentado A pillar también Lo que viene siendo A la bruja O sea que Ha jugado Se ha defendido Bastante mal Pero bueno Ya se lo ha pasado Y ahora en el momento En el que ya Pieres una torre Y tiene la estrategia Que tiene Vamos viendo A ver A ver como lo hace Para Para ganarnos Porque con su estrategia No tengo una torre Por detrás Le va a meter En problemas Como digo chicos Pero bueno Vamos a tirar Para que lo que viene Es una bruja Desde atrás Y nada Y es lo más normal Es que me vuelva a cargar Un ataque de golem Con todo eso por ahí Como podéis ver Nosotros no vamos a defender Sin más O sea Me va a tirar el golem Delicio por un lado Voy a lanzar Por el otro Y bueno Por ahí tenemos La valquiria O sea que dentro De cada uno No se me ha defendido mal Me voy a tirar yo aquí Ahora sé que si Lo paro de élite Para quitarme al arquero Y me ahorro Ahí el isir Me voy a quitar aquí Sobre todo lo de uno En el barrio de uno Con el centro de geletillo Uno de los paro de élite Va a ayudar Y el otro Sigue metiendo por ahí Daño Bueno Si va a meter daño A la torre del rey Y tal Pero bueno Me pidieron meter Daño por ahí Que es lo importante Y ojito De todas formas Lo más normal Que nos la lie Y nos revienta La torre del izquierdo Yo creo Es lo más normal Pero bueno Vamos a tirar por aquí La bola de fuego Lo que tengo que hacer Es ir metiendo De daño A la torre de la derecha Pero bueno Yo me he esperado Por ahí En algún momento Me voy a meter A un montapurco Y me voy a intentar Hacer ahí El lío Pero bueno No tiene ahí Con el del isir Y nada Me dio una bola de fuego Pero como se me va a hacer Me tiro aquí la lápida A lo mejor Si hoy día era Tirarme la bola de fuego Y colarme un montapurco Pero Fatal Está Ya os digo Está fatal Yo no No sé Sobre todo ese último Gol en del isir Es que se ha quitado Las oportunidades Que tenía de atacar Pero nada Era Tiendo que caberá fácil No digo chicos No era una partida difícil Así que nada Vamos viendo Bueno Bueno Para que este No vamos a tener Por aquí La cualquiera De atrás Y me ven ahí Con la bruja Tiene aquí El ejemplo de genetillo Nos paramos ahí Lo que viene siendo A la bandida A ver La bruja por aquí Y una ahí Con la obra del birro Que me va a tener A la flecha Y me quito La obra del birro La lápida Y vamos viendo A ver si hace algo De daño Ahí lo que viene siendo La bruja de la torre Que veo que no Pero bueno Me viene ahí Con el mago Lo menos Tampoco tan tocado Como para darle Con una bola de fuego Y matarle Hay que ver Que está tocado Pero tampoco tanto A ver Pero nada Me está pillando En el momento Muy mal con la janta Muy mal colocado O sea Tengo los hunters Pero no No tengo colocado Como lo tenía Que tener colocado Pero bueno Lo que voy a hacer Es tener por ahí El ejército De genetillos Para el barril De duendes En el momento Y vamos viendo Se lo da ahí La bandida Muy bien Ahí que haya perdido La potencia Con uno de los genetillos Que digo Me va a dar a la bruja Pero ha sido que no La bruja suya Tampoco me ha hecho mucho Y a ver Sobre todo a ver Que tiene ahora Para defenderse Que digo Como tengo un meda caballero Tengo un estera Tengo un peca Dentro que cabe No me da tanto por saco Pero bueno Si eso para ahí Lo probo de elite A ver Vamos a ir haciendo daño Le estamos haciendo bastante daño Contando que no tengo Las cartas colocadas O sea No voy a tener que tenga Las cartas colocadas Como a mi me gusta Imagínate De aquí creo que se ha dejado Comerse ahí Todo el daño Que No sé Me va a meter ahí El mago Me va a meter aquí La bola de fuego Me va a meter aquí Un ejemplo de genetillo Él no sabía Que yo tenía La bola de fuego Y es bastante fácil Ver ahí lo que ven Enciendo a la torre Que sobre todo La quería para eso Porque diré Bueno Es que no te ha compensado Si me ha compensado Porque ahora Podemos acceder a ese mago De una manera Mucho más fácil Al final Hemos dejado Con un filo de vida Que es bastante fácil Aquí tiene que haber tirado La valquiria Mejor colocada Para que Para que me hubiera Llegar a enchufar Al mago De primera Pero bueno A ver ese P.E.K.A. Tiene aquí el eje De genetillo Si tenemos que tener ahí Las flechas Para el barril De donde Bueno no tenemos Ejeitos de genetillo Así que ojito Pero bueno Vale Nos viene ahí Con la horda Porque él es consciente De que yo en el momento En el que He hecho eso Pues ya Tengo que gastar Las flechas Haciendo otra cosa Que O sea Tengo las flechas Que me las tengo De gastar En el barril De duendes No me las puedo gastar Ahora en En la horda Pero nada Hace mal Nada muy mal jugado O sea no me ha hecho Ni falta Realmente tener O sea Rotar Y tener todas las cartas Digamos colocadas Es perfecta Así que Muy mal jugado Por su parte La verdad que ha sido Una victoria sencilla Muy bien A ver Que tal se nos da La siguiente Bueno aquí La lápia en el medio Y que salgan aquí Ejeletos A ver Vamos a venir ahí Con el geletillo De la bomba Que como digo Si me ha metido aquí La bruja A ver A ver Vamos a tirar aquí El globo delite El montapurco Lo pierde Que de todas formas De la gente Está aquí Es en plan Hay una lápida Y tú tiras el montapurco Y es como A ver Están viendo que está la lápida Pues no me tires El montapurco Pero es que la gente Que tiene el montapurco Es como en plan Que lo va rotando Y lo tira ahí En plan Pase lo que pase O sea Es como en plan Venga Montapurcos para adelante Ya está Independientemente De que no tengan el hueco Muchas veces simplemente Lo tiran por tema rotación Y a ver si cuela Porque es la típica carta Que bueno La tiro por ahí Que algo de daño va a hacer Y muchas veces Es como en plan Chicos Es que no te va a hacer daño O sea Es que lo están viendo O sea Que es que está ya la defensa O sea Es como en plan Sí Es inteligente Y espera que Desaparezca la lápida Que luego a lo mejor Por rotación y tal Tengo otra en la mano Y te la tiro y tal Pero A veces es como en plan A ver Por lo menos entre Que el activo Que no el activo Que tal Pues a lo mejor Consigue Es que Con la del montapurco Pero es que flipa Pero bueno Mira el juego por aquí Nos quitamos ahí A barril de duendes Y no me está consiguiendo Ni hacer daño Ni a la torre O sea Le estoy jugando Perfecto Y nada Ahí ya le acodeo Este tío del montapurco Y porque Ha hecho la del saltito Y no se han llegado A acumular todos los esqueletillos Ahí contra el montapurco Pero si se han acumulado Todos los esqueletillos Ahí contra el montapurco Perde Perde el montapurco Antes de que me llegara Ni a tocar la torre Así que nada Voy a ir la lápida Él tiene Valkyria contra Valkyria Está su torre del rey El esqueletillo de la bomba Y todo O sea que Son las dos del mismo nivel Tiene ventaja a la suya Ya se ha sido que Nos ha conseguido Destruir el este Pero bueno ¿Qué más? Voy a tener aquí la bruja Voy a tener por aquí Lo que viene siendo Los paraguas de elite Y a ver Voy a tener gente normal Quiero por aquí la Valkyria Voy a tener también por aquí El baby dragon Venga Vale Me viene con el geletillo De la bomba Flechas Me tiene aquí la lápida Una bruja desde atrás Por aquí Valkyria Ahora hay que esperar Que nos va a venir con todo Nos va a venir con toda la torre Y lo vamos a flipar A ver Me tiene aquí el baby dragon Vamos viendo Me va a tener aquí Los paraguas de elite Vale Y victoria Chicos Me ha costado La verdad Porque sobre todo Me venía ahí Un push Bastante grande Pero Pero bueno Lo importante es que Hemos conseguido ganar Pero bueno Llegamos ya del tirón De un punto Y la verdad Que está siendo facilita La verdad Hoy las partidas No ha habido ninguna ahí Que me esté costando mucho Menos una de un barril Leta que me ha costado Un poquillo más Pero en línea general No me está costando demasiado Pero bueno Empezamos aquí Con la Valkyria A ver Tiene aquí la bruja Desde atrás Y vamos viendo Esto tiene también Maraja de barril De londes A lo mejor Yo creo Tiene una de un jucca jucca Tanto que ha hablado De no No me está costando Las partidas Pues ya veréis Esto me va a costar Por abrir la boca Esto me va a costar seguro Muy bien A ver Me ha tirado aquí El bravo de élite Me quita de la mosquetera Llego el endelicio Y me consigue impactar Y tiene veneno Veneno Me puede dar por seco Sobre todo De cara Como tengo la lápida Pero bueno De cara a defensa De cara a acumular Cardas Y tal Es una Una carda Que me pueda molestar Pero bueno Vamos a meter aquí La bolquera Desde atrás Vale Me tiene aquí La aguja Yo a lo mejor Me viene con la mosquetera ¿No? Por ahí Sí Vale Voy a hacerte aquí La de Fuego flecha Le tiene que haber tirado La flecha Hasta el chupa Juga Pero bueno A ver Aquí la lápida Y a ver Voy a tirar aquí Lo que viene siendo La La valquera Y me quita Juga Juga Pero quito Por los murciélagos Que cabrón Lo se ha dejado detrás No va a ir Lo que sería Mi torre Allá Por los murciélagos Y vamos a ocuparlo Da muy mal Chicos No le tiene que haber tirado Bola de fuego flecha Ya le hemos leado A ver Me tiene ahí la mosquetera Pues la he leado Pues yo voy a tirar esto Y sinceramente A ver como te defiendes Tendremos a la torre Eléctrica Pero ya de momento Ya me Ya se obliga A sí mismo A tener que tirar por ahí Lo que viene siendo El golem de Lysir Se ha defendido Pero vamos Ahí ha sido cagadita Lo que ha hecho Aquí lo vuelvo de elite No tiene que vivir Dragón Le va a tirar de tal manera Que ha tirado la torre Mucho más Avelantada Pero nada Nada Se va a defender Y ha sido cagadita Mira Esto me ha pasado Por abrir la boca Sinceramente Pero realmente Tenemos mejor baraja Que él Lo único que he cometido El tema del fallo De bola de fuego flecha Contra lo que viene siendo La musquetera He tirado mucho El Lysir ahí Y luego no tenía Para defenderme Pero bueno A veces no hace ganarme Y tal Pero bueno Es lo que hay Básicamente Tampoco Tampoco me preocupa Algunas veces tenemos Que perder O sea Es que no No hay más Pero bueno Vamos viendo A ver que tal Se nota la siguiente Estas han sido Realmente fallos O sea Esto tampoco me preocupa Me preocupa mucho Pero bueno Vamos viendo Me vendría aquí Con la bandida Por ejemplo Le pido por aquí La bandida afuera No tiene ahí La bola de hielo Que la bola de hielo Pues se va a ver mucho Porque ya sabemos Que está encetada Que la han encetado Y bueno Se va a ver bastante Pero bueno La han quedado fuera A ver Igual que se está viendo Bastante monta Porque es en el día de hoy Y tal Vale A ver El mago eléctrico Malkina ha hecho algo de daño El día tiene El mago eléctrico Medio muerto Me tiene el ariete Sabes que es como En plan Va a llegar Y así A ver Tú Sabes en qué meta Estamos O qué Yo me voy a ponerlo de valla Imagino que voy a ponerlo de valla Valla Más jodido Como en plan Yo quería tirarte el ariete Contra lo que viene siendo La torre Pero bueno Me voy a meter ahí Superíncipe oscuro Me lo ha tirado de tal manera Que quería que 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 Cargara No ha conseguido cargar Y Y le jode Aquí la Valkyria Se va a cabrear Él está haciendo muy fácil Para los ataques Pues tiene el típico ataque Valla de valla De ariete Y tal Digamos Ataques estos De De empuje Digamos Y Es que esos ataques Al final Es muy complicado Encontrar una apertura De tal manera Que tú puedas atacar Sabes En plan Y yo no tenga nada O sea Para defenderme O sea Es que esos ataques Están muy chetados Están muy bien Pero El problema es que Es muy fácil De deparar También Pero bueno Tiene una bola de hielo Pero vamos Que ha salido Y perdona El Isir Tiene aquí la Bruja Tiene aquí el este Y ahí está yendo Simplemente Atacame esa torre Simplemente Porque es la que Tengo más dañada Bueno Realmente De las que Le van a dar más problemas Porque al final No tiene torre Suya detrás Y flipas Tiene aquí la lápiz Y me tira ahí El veneno No ha sido mi Brujo Va a hacer también Daño por ahí Me tiro la Bruja Aquí desde atrás A ver Me tira el P.E.K.A. Sabes Que es como en plan Es tu winner Y me la tiras ahora Por lo tanto La caudicación B Si es tu winner Y me la tiras ahora No has querido ganar Hasta ahora El P.E.K.A. Lo pierde Tierra la Valkina Por aquí Dos genetillos Y ya él simplemente Se va por vencido Va a dejar llevarme Las tres coronas Y poco más Nada El arete O sea Lo que viene diciendo Primero el arete No tiene que haber jugado Tiene que haber jugado Un montón de pulcos Y es la que os digo Y el P.E.K.A. Es la que os digo O sea A buenas horas La has tirado O sea Ya es que no tiene nada que hacer Así que nada Vamos viendo a ver que tal Veamos Ya ves que de momento aquí Repartiendo Y facilito A ver Me viene con la bruja O pues venga Bruja yo por aquí Desde atrás Y a ver Pero aquí el baby dragon Le viene A ver Como aquí le nos la paramos fácil Me viene con el mundanporco Es que la que os digo O sea El mundanporco es una idea de hoy O sea Nos vamos a hinchar a ver Pero vamos Pero que no os pueden imaginar La cantidad de mundanporco Que nos vamos a hinchar a ver Si ya se ve Normalmente mucho Pues imagínate Encima ya sabes que está todo ambientado En plan tema de temática de De todo el mundanporco O sea Que la gente es como Ah pues venga O sea Le entran ganas de jugar O sea es que tú hoy Entras a jugar al Clash Royale Y te entran ganas De jugar un mundanporco Y nada Esta bola de fuego Este tío Vamos a placa A placa Y a su casa O sea Nos ponen por ahí A esta valla Y todo Como en plan Madre mía Que me has dado Por ahí que me enjuelo Así que gracias Que buena suerte Porque deportividad Oye pues te he ganado Tío Te he metido un 3-0 Y ya está Pues eso es lo que hay O sea también os digo Que nos acompaña bastante La rotación La verdad que En otras circunstancias Se hubiera sido tan fácil Pero Facilito Dentro de lo que cabe Y otra victoria más Estamos conseguiendo La victoria La verdad que bastante rápido En el día de hoy Que no suele ser lo normal O sea Porque A lo mejor Conciigo victoria del tirón Pero no Suelo en plan Venga 3-0 Y para tu casa ¿Sabes? Tan Tan rápido Digamos en la primera rotación O lo que sea Últimamente No está siendo tan fácil Pero bueno Me tiene aquí una bruja Desde atrás Y vamos viendo Vale Vamos viendo Me viene una bola de fuego Me la tiran por aquí Yo lo voy a ir haciendo La valquiría Quitamos ahí a su bruja De en medio Me viene con el ariete Uff Pues el ariete No me da que gracia ¿No? Pero bueno Me va a venir con el globo Me va a tener que tirar Aquí el baby dragon Me va a tener que tirar Por aquí Me viene haciéndolo Por algo De aquí Ya por lo menos Nos muestra Que lo que tiene Es lo que viene haciéndolo Lo globo Que bueno Y ahora el brujo Por ahí No es dentro Que cabe Un mazo difícil A ver Te he tirado La bola de fuego Por aquí La bruja Nos la quitamos De en medio Y ahora ahí Cargando el icir Bueno Lo bueno Ya que tenemos En estas rotaciones Es que yo ya sé Lo que tiene él Y él sabe Lo que tengo Yo Lo vamos viendo Sobre todo me preocupa El globo Que ya sabes Que en cualquier momento Se te escapa Uno Se ha terminado La partida Y el tema De que tenga El ariete Y que tenga También lo que viene Siendo la bruja El mago Todo ese rollo Porque no va a costar Mucho salir De atrás Pero bueno Vamos a ir La horda Mete No hay daño Que saca la flecha Y él nos viene Ahí con el ariete No está ayudando Mucho En la rotación No tiene Aquí la bruja De nada Están descoordinadas Las cartas Chicos A lo mismo No tengo La mejor Rotación Tiene aquí La bola De fuego No quita la pena Ahora va a tirar Muy mal El ariete O sea Vamos súper Duro Así que vamos Viendo Y la bruja Le va a hacer Bastante daño De la torre Y la reventamos Con un ataque Que tuviéramos Bueno Pues ya veis Que con eso Valía Ahora hay que Defenderse a tope Que si no No se ha valido Que haya cometido Ese error No tengo yo Ahí una buena Defensa Porque me quito El globo Sobre todo El globo No me toca La torre Y ahora Deféndete Y te viene Encurvar Nada de ti Ame el globo Ni nada De eso Además Tengo la lampia Que se mete A ese globo Va a tener que Pasar por aquí En el momento Como este No todo colocado Ha perdido O sea No tiene mucho más Así que Bueno Bien jugado La verdad Bien jugado Yo creo que Sobre todo Me faltaba El tema Timing O sea En plan Rollo tirarle La valquina Encima a la bruja El tema De que me venga Con el verdugo No sé Que productividad De quitarse esqueletos Todo eso En el momento En el que he tenido Las cosas colocadas Luego sobre todo Me tiraba el globo Yo no tenía La lapia En el medio Bueno En el momento En el que he tenido Las cosas Un poco menos colocadas Ha sido Placa a placa Y para tu casa Así que nada Pero bueno A ver La lapia por aquí Quiero saber Que es con lo que me gusta Empezar Y a ver Y aquí la bruja Y a ver Aquí el baby dragon Creo que me viene Con el mundapurgo Es que la copia Lo del tema El mundapurgo Pues es bastante típico Y aquí la bruja Ahí que no la creamos Fácil Me he quedado Realmente Sin Sin nada ¿No? Ahí la lápida Vamos viendo Tiene valguira Por ahí O sea que ojita Ahí con la bruja A ver No con la bruja Desde atrás Pues nada Sin problema Que no venga Ahí con la bruja Desde atrás De este Vamos a tener aquí Lo voy a poner encima De la valquiria Vamos a ponerse con la bruja Tiene una defensa Se ha convertido en un ataque Y espera la tela Que te va a caer En los que te la va a perder También La tirada de tal manera Que la podemos dar Con la valquira Y ahora te va a venir El placa placa El placa placa Muy bien La valquira De contra la bruja Hacer los genetíos Por ahí A ver Es que te da el espíritu de hielo Por ahí Que casi te cargas En el espíritu de genetíos Pero claro A ver que pasa Con tu torre del rey No tenemos defensa ¿No? A tomar un posado Pero ya está Super fácil No lo digo chicos Así que nada Vamos viendo Vamos a ver Que tengo aquí Botella de agua Y casi se me cae Menos mal que son botellas Y no son vasos Porque Flipa Nada Vamos viendo Chicos Esperamos Estamos reventando Desde luego Así que os quito Tengo aquí la lápida A ver Aquí Lo que viene siendo Una Lanzafuegos Esta Y va alquiria Y nada A ver Ejejele tío Por aquí Vamos a quitar ahí A su barril ¿Dónde? Me da caballero Fuera Vamos a tener aquí La bruja Llevarlo a la derecha Por aquí A ver La pierna en el medio Hay que ir viendo Hay que esperar A que él me tire El me da caballero Y la contraataque Ya sabes La típica de siempre Aunque él tiene Bastante escocidas Que tiene Barroba normal Y ese barroba delito Para pararme en el ataque O sea que vamos viendo Todo hace una partida Difícil De momento El más hecho Más daño Del que yo le he hecho Quizá ya de momento Malo A ver Hay que ir a la lanza A fuego Venga flecha Y nos quitamos A la lanza a fuego Del medio Vale Vamos a ir con el mago Vale Y nos tenemos que defender No me puedo tirar El ataque Porque el ataque Tiene que ser Una defensa Ahora mismo Uff Se me ha acabado Ha sido Ha muerto en el aire Pero me puede haber Leado una Importante Ya va a tener El mago El almo No La malquina Madre mía La malquina Que me ha hecho Un destrozo Que flipa No tengo aquí Me voy enciendo La bruja El globo Todo esto Como la bruja Para el globo La lápida Y demás cosas Si flipas ¿Eh? Te acuerdo Donde me da Caballero La bruja Me la deja tocada Y me va a tirar Me la caballero Encima de la bruja Y me la va a reventar Me tiran a valquina A ver Me trae aquí La lápida Pero lo malo Es que No estoy llevando yo El daiming del ataque ¿Sabéis? O sea Me está atacando Cuando le da la gana Y se está haciendo Un problema Que no me ha acumulado Aquí una cantidad De cartas Que flipas A ver Vamos a tirar Aquí el eje De genetillos A ver Que hacer Tiene aquí La flecha Ahora te tienes que defender Porque si no No te he ligado Una vez grande El eje De genetillos Y te ganó Porque me he estado Dando cuenta De decir Hostia Me está tirando Que si la valquina Que si tal A ver como una vez Se está defendiendo El eje De genetillos ¿Sabéis? Porque tela O sea Hay lo malo Que también De atacar 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 Que muchas veces La gente Que te ataca Te ataca Te ataca Es como en plan Tiene garantizada La defensa A lo mejor A lo mejor Si me estás atacando Te estás defendiendo Atacando En el momento Que ya a lo mejor Te tengas que defender Aunque solo sea una vez A lo mejor No te defiendes ¿Qué es lo que le ha pasado? Solo se va a tener Que defender una vez Ya está No ha sido No ha sido capaz Pero bueno Valkyria por aquí Pues todo lo demás El resto de ataques Han sido al final Residuos de De defensa ¿No? O sea No le he llegado A tirar un ataque Directamente a la torre Me he tirado el cañón Me he tirado aquí El arquero Y vendo pasando De jugar por el lado De la Valkyria ¿No? Vamos ahí con el Vamos a montacarnero A ver Flecha Vale Y Valkyria Ejemplo de geletillo Vamos viendo A ver A ver que tal Pero bueno Brujo a moray Que salgan en geletillo Vale Un fuego Nos quitamos ahí Lo voy iniciando Al arkeno Una flecha Este tiene una rotación Muy rápida No sé hasta qué punto Me van a cuadrar las cartas Y poco a poco Más se meten los daños O sea Rotan muy rápido Te meten un poquito de daño Con cada rotación Y Ya estoy viendo ahí Sobre todo La torre de la derecha Ha sido Sab Que eran rayos Que digo Guau Como tenga ya los rayos Para remeterme a la bruja Ya Está de flipa Pero no Ha sido solo el sap Tiene aquí la bruja Desde atrás Tiene aquí la bola de fuego Aquí lo grabo de elite Y venga Que me vienes con el mundacarnel O con un paso muy bien Porque no podemos hacer otra cosa Y ahora no tenemos La bola de fuego Que la cola de fuego No me cuadra las cosas Como a mí me gustaría Y esto está siendo un problema Como he tenido que gastar La bola de fuego Para no sé qué Yo no me voy a tener Para este arquero O sea Yo la bola de fuego Que tengo en la mano La voy a tener Que utilizar para el siguiente Me voy a tener aquí Esto Me voy a tener A ver el arquero Que madre mía Maldito arquero De las narices O sea Me va a dar Me va a dar Me va a dar un por saco Increíble Le voy a meter ahí El sapo Y ahora sí Este sí que te va a tirar La bola de fuego Porque si no Madre mía Por saco me va a sacar Pero bueno Pero bueno La voy a ir por aquí Para apanarme El principio oscuro Y a ver Está una cosa muy igualada O sea A nivel de torre Pero toda la torre De la derecha Bueno La torre de ligera Al final Está haciendo una impresión Pero Pero bueno Mira quién es Fletillo Me tiene aquí Lo por el lado de elite Y a ver Manta carneros Que es lo que quería Era A ese juego Como está generando Por el lado de ligera Generármelo Por el lado de la derecha Y sí que son rayos Lo que tiene Me creía que era un sapo Pero me ha hecho Muy poco daño Las veces que me la ha tirado La torre Me ha hecho muy poco daño Pero nada Él ha querido Todo el rato El problema que ha tenido Es que estaba Todo el rato Atacando por un lado Por el otro Para intentar generar un huevo Para tirar la monta carneros Pero bueno Un saludo ahí A Sortistán Un saludo para ti Y nada chicos Vamos viendo Y vamos a mirar Por qué hubo sido Pues yo creo que tenía No tenía los rayos Como me había dado Digo a lo mejor Tiene rayos Quizás me había dado La sensación A veces que me ha tirado Los rayos A la torre Como que Como que se lo he visto Caer un rayo Así pum Y no me había hecho mucho daño Me había dado la sensación De que tenía sapo Pero bueno Que luego Teniendo rayos No sé cuando nos ha tirado Pues lo típico De cuando no tienen rayos Y yo voy con la bruja Es un yo tirar a la bruja Desde atrás Tirar los rayos Sabéis Es una muy buena manera De optimizarla Y defenderse Una bruja Que dan por saber Increíble Con todo el tema Genera de esqueletos Y tal Entonces también Me he quedado Hace un poco Como he diciendo Será un sap Bueno Será un sap Pero bueno Bueno Un delito por aquí Tiene ahí Los espirillos Que me han Le quita El gen de El geletillo Porque el geletillo Porque el geletillo Se ha quitado Tampoco me he preocupado Mucho Porque al final Los he tirado Para que se cargan Ahí algo Veniendo Al leñador Que cuesta Cuatro Y ya ganaba Ahí uno Delicir O sea que al final Vamos viendo Y este era Contigo Vamos por aquí La lápida Vamos a parar Aquí al ariete Vamos a joder Al ariete Al P.E.K.A. Y a ver Y nada Victoria Tiene toda la pinta Vamos a decir Muy alto Pero vamos Se acaba de llevar Unos hematales Este tío En un momento Que flipas Pongo por aquí La Valkyria Una bruja Desde atrás No me hace nada No me va a tener aquí Lo corrobo delite Y el baby dragon Y se ha rendido O sea Me lleva algunas Me lleva algunas Que no he querido Más Pues nada Victoria Así que bastante guay Vamos a un día Que el agua Y nada Que vamos viendo Pero vamos Como sigamos así hoy Me la voy a sacar del tiro La verdad Así que Ojito A ver Lápida aquí en el medio No dice que buena suerte Vamos a decir que Gracias Que luego me decís Es que no le dice gracias Cuando le dice buena suerte Al principio Y tal Que ahí el típico Te dice Buena suerte Y tal Para que tú le digas Gracias Y pum Te tiro un barrilet Duendes a la torre Para que te lo comas Y te pie con las manos Entretenidas Por lo tanto No me la juego ¿Sabéis? Pero bueno Vamos a que la flecha Nos quitamos ahí A la bombardera A ver Loja desde atrás A ver Vamos a tirar por aquí A ver En Mundapurgo Fue más pillado ahí De aquella manera No me voy a tirar ahí La lápida Para pararlo Para pararlo Así que ojito Pero bueno Lo importante Que tenemos ahí La lápida Así que vamos a tirar Esa valquiría O sea Me ha querido tirar Su valquiría Para atraer a la mía Que no se va a ir Y así ya se va a ir Para el medio Porque como convenceréis Teniendo la torre Tesla ahí Se va a ir Para el medio Si o si O sea que no he entendido Ahí O sea A ver Hacemos Séptimo Tirarme Tirarme la valquiría Encima de la bruja Y luego otro Pero bueno Los rayos Que hacen unos rayos Que se le van a piñar Ahí a vivir algún Me dice como Que llore Como que no le he tocado A la torre Pero pues bueno Vamos viendo Estoy esperando Que desaparezca la lápida Va tirándome El mondapurco Es lo que debería de hacer A ver Tengo aquí El genetillo Lo bueno es más Es que tenga tronco O sea O algo de eso No lo tiene Voy a llamarlo Y me va a tirar el tronco Tarde mal Por lo tanto Nada que ha tenido Para tirarme el mondapurco Me lo ha tirado O eso No se esperaba Que yo reaccionara Ahí con el tema De El ejército del genetillo Que puede ser Tiene aquí Una valquina Desde atrás Vale Tiene aquí Lanzar fuego Me la quitamos De en medio Tiene aquí La bruja Bueno rayos Rota muy rápido No está Terminando de cuadrar La lápida La lápida Con el mondapurco En el momento Puedo jugar Desde atrás Contra la tranquilidad Y en el momento En el que yo La comune de carta La comune de la bruja Lo que sea Me tira los rayos Tiene muchos Contras de mi baraja La verdad La verdad La verdad que El rota Muy rápido Para que Pus A ver Tengo que intentar Que sobreviva Esa bruja Es que Es que el Teno no baja Y me la Conter De la mía Daos cuenta Que tiene Los rayos Que esconde De la bruja Tiene ahí El tronco Que esconde De ejércitos De ejércitos Meten aquí La flecha A ver Que el pipidragon Se le escapa Y algo de De daño Hace Pero no Quiere meter aquí La bruja Si le monta Porco Lo pierde Me va a tener aquí Lo corrobo de elite Me va a tener que tirar Los rayos De tal forma Se está empezando A no poder Jugarme bien Con los rayos Así que eso Por lo menos Es ese que no hay Me va a tener aquí La bruja Tiene aquí La lápida Me va a tener Ahí otra De los rayos Me va a tener Delirio por aquí Y me va a tener Aquí la flecha Me va a tener El pipidragon Me va a tener Valkyria Pero aquí La bola De fuego Pero por muchos Hechizos que le meta Él es consciente De que lo tengo Me jodió Bueno Me ha reventado Las dos lápidas Con el tronco No se ha merecido Ganarme Pero me ha ganado O sea Tenía muchos Hunter O sea Y le ha costado La vida y media A 5 segundos Del final Así que Es lo que hay Pero bueno Ha conseguido ganar Pero vamos No se lo ha merecido O sea Hay que ser realista No se lo ha merecido Pero bueno Vale Hay que ganar aquí Desde atrás Y ahora Ante la guila Es el de giletillo Es aquí Un mini pecado No he venido Con El baby dragon A ver Aquí lo probo Delite Esa bruja De que no muere Tiene modo de hielo Y pongo la valquiria Tiene una manaja Derrota rápido Una manaja De muy buen modo Ya veis que tengo Otra vez aquí Al mini pecado Vamos viendo Pero me va a costar Sobre todo Lo último Ahora mismo Sería En la que Me tire el mago de hielo Que me lo tirara Justamente detrás Y por la fe de fuego Que él me venga Con un mini peca Y yo tuviera O la bruja O el ejército de giletillo La bandida Más de lo mismo Así que bueno Tengo mucho cuidado Que él No me venga Con Con lo que viene siendo La valquiria Y me la tire Enzima de la bruja Por ejemplo No sé La que os digo Él me ha tirado El mago de hielo Y yo no tengo La bola de fuego Para Para según me tira El mago de hielo Pum ¿Sabes? Y Y ese es un problema A ver aquí la lápida Y el momento Que me ataque ¿Sabes? Yo lo voy a intentar Le meternos daño Ahí poco a poco A ver Dejole tío Por aquí Tiene la flecha Ahí Ojito El mago de hielo Por aquí De mini peca Por el otro lado El cabrón Ahora aquí Es que no la potabilidad Pero guay Tenemos aquí La lápida Que menos mal Creo que con el Mundapurco Se me planta Por delante En daño Que no me esperaba Para nada Un Mundapurco Por ahí Y bola de fuego Por aquí Y ahora lo mola De haber utilizado Mundapurco Es que No vas a tener Nada de licir Para defenderte ¿No? No me parece Bueno Nada de licir O sea Va a tener muy poco Tiene el Mundapurco Yo creo O no Ahí Si no hay hueco No me lo voy a tirar Ojito A ver Margo de elite Por aquí El Baby dragon Lo vamos viendo Vale De todas esas cartas Me tiene aquí La brujana De atrás Vale Valkiria Voy a hacer Tío por aquí Y Bola de fuego Me voy a forzar Con el modo de hielo Lo tiramos por aquí Y la torre de la derecha Fuera No me ha encontrado hueco Sobre todo Yo habría forzado Habría tirado mucho más Mundapurco Y habría forzado mucho más La defensa Pero bueno Bastante facilito Dentro que cabe No sé que nada Vamos viendo a ver que tal Que nada Estamos reventando Desde luego A ver Lápida aquí en el medio Y venga Que salgan el esqueletillo Viene con la bruja Pues venga A ver Tiene aquí la Valkiria Desde atrás No es lo óptimo Porque lo óptimo Es tirársela encima Pero No se puede No se puede No se puede A ver como Te defiende de eso Y digo que se va Debe a beber Pero no Yo creo que pensaba Lo mismo Me tiene ahí su Valkiria Por lo tanto De momento una baraja Muy por el estilo A la mía Viene ahí con un mago Que esto ya Como con Venderey Varia Me quito aquí la Valkiria Que la Valkiria De cara Que me venga la torre Me hace mucho más daño No me venga por ahí Me esperaba algo Como en plan Hora de pierros Pandilla de duendes Escribete de tíos Algo así Así que bueno Yo no sé Que si llega a tener Una de esas cosas Pues mira Le cuesta Uno menos Delicite Que se habrá descendido mejor Pero como no lo tenía Pues no lo tenía Así que bien para mí Yo no la abujo Ahí Quién ha cogido La bruja Que avance Valkiria Por aquí La mujer Tiene BBD Y ahora Imagino que se animará A estarlo Porque es lo típico Yo tengo BBD Ahora se creerá Que yo estoy sin el Isid Y bueno Estoy jodido del Isid Pero no Un poco Defende el mundo A ver Desde luego Tiene un agaraje Muy buen el estilo A la mía Yo nunca que Vare a hacer No sé Tiene el mini P.E.K.K.A Yo tengo Lo por algo de elite Y tiene mago O tal O sea Como menelis Tiene Pero Tiene bastante Jartas Como la mía A ver A ver El mago Que muera Vale El geletillo Se me va a tirar A la Valkiria O algo así A lo mejor La bruja Desde atrás La bruja Desde atrás Yo no estoy jugando Con un mirror Con la diferencia De que el enfrentamiento Va a ser en mi Este A ver Me cola ahí El montapurgo Si se lo piensa El materia Que la furia Matera Que de todo Hace bastante daño Pero esto De defenderme Y de jugar Digamos En lo que viene siendo Mi este Ha salido rentable Que el me tiene Realmente Que no le puedo Salir al ataque Su Valkiria Hace distancia Un ojito Una máquina Me va a hacer daño Y me viene ahí Con el mago Él está optimizando Mucho Su mago Mucho Su Su Bruja Y esa A mí no me interesa Me viene ahí Con la Valkiria Bueno hay gente De giletillos ¿Qué tal si hay El Baby Dragon? Que este es un problemita Porque el Baby Dragon Que viene por este lado Y espérate Ahí el Baby Dragon Que me tira Por el otro lado Tengo ya que El Baby Dragon Es que Son problemas Todo el rato A ver Bola de fuego Tengo aquí la lápida Voy a ver El Mini P.E.K.K.A. El Bruja Desde luego Se le empiezan a descolocar Un poco las cartas Está buscando Un poco el hueco Para tirarme El Mundapurco Me voy a tirar El Mundapurco Me voy a tirar El Mundapurco Por el lado De la izquierda No se me va a meter Un problemita grande Yo tengo El ya Con todo Por aquí Por este lado Y ya está Y le he ganado Como puede ver Esto ha sido En plan El han faltado pelotas Para tirarme El Mundapurco Por el otro lado Y yo he ido Ya con todo Y decir Mira Me la vas a liar Estamos jugando De tal manera Que si sigo Haciendo un Mundapurco Me la vas a liar Por lo tanto Vamos con todo Y si pierdo Pues pierdo Porque si no Ya hubiera perdido De tal manera Así que nada Vamos viendo Y a ver Que tal La siguiente Chicos Vale Lápida En el medio Me viene Ahí el Mini P.E.K.K.A Y vamos viendo Se ha puesto Como si puede Moda también Porque todo el mundo Va con el Mini P.E.K.A Le hemos ganado Uno del Isir No es que el tío Por aquí Se viene con el Cazador Y el Príncipe Que bien te ha venido El Ejero Es que el tío Por ahí Bueno Había perdido Uno del Isir Con el P.E.K.A Porque yo me he defendido Del P.E.K.A Con Con lo que viene siendo La Lápida Vale Voy a poner el fuego Por aquí Me quito ahí El Arquero Pero la Lápida Nos volvemos a poner El Mini P.E.K.A Vale Y el Bidraun Sobre todo Es importante Solo de nivel Que el enfrentamiento Sea en mi torre Primero con el Cazador Así que Valkyrie Encima del Cazador Por aquí Príncipe Así que Ejero de geletillo Vamos por saco El Príncipe A ver Me he tirado La bola de fuego Y a tomar Por saco Ahí Los ejeletillos Vale Bruja Aquí desde atrás Lápida Aquí en el medio Me viene con el Arquero El Arquero De la puta Es que no me lo tire Al lado de la torre Para yo poder tirarle Lo que viene siendo La bola de fuego Y meternos de daño Que por eso Me lo ha tirado Por el otro lado También Pero bueno Me tiene aquí Los barragos normales Que ya me contan ellos Los barragos normales De repente Aquí me los tira Que ya me contan ellos Que pintan Pero bueno Estoy intentando Descolocar las cartas A lo mejor Le salen bien Y que a lo mejor Le sale bien O le sale mal No es algo Como define De los barragos Del líder Príncipe No va a ser suficiente No va a que tenías Ahí el Arquero Vamos El Ejército De geletillo La bola de fuego Me ha encantado Yo se había cargado El Arquero Ahí lo probó Del líder Y me ha sobrado Entonces A tirarla La tenía que haber tirado Contra Algunos Siendo La torre Pero bueno Un delito Por aquí Y la pida Y la vez Ha metido Una dinámica De tener que Defenderse 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 Y espérate Que le pilla Super mal Del Isir Pero super mal Lo echas por aquí Para meterle más daño Incluso a la torre Y madre No me esperaba Que estuviera tan mal Del Isir Pero bueno No sé si a lo mejor Estaba mal Del Isir O ha sido Lo típico De que te atacan Y estás en un momento De indecisión De decir Que hago Que hago Que hago Y lo que tenés que haber hecho Es algo rápido ¿Sabes? Y nada No le hemos ganado Yo creo que le hemos pillado Ahí en ese momento Primero Digamos que no ha jugado Una Vamos a Voy a hacer esto Digamos que Él Ha empezado Ahí a jugar De una manera Todo el rato En la loca Cambia el ritmo De las cartas Pero no es exactamente Por eso Por lo que le estamos ganando Pero bueno Y digamos que la ha liado Y ojito Que estamos aquí Cerquita de la De la cripta real De las 100.000 copas También nos quedan Un montonazo de arena ¿Sabes? Pero Ahí estamos Pero bueno Vamos viendo No sé cuántas nos quedarán Para llegar a las 20 De una forma así Para hacer lo que pase Nueva circula de arena Vamos a esperar Para otro día Ya os digo chicos Pero bueno De una forma así Que más o menos Tengo estimado Que Tiene que durar Lo del tema De De farmear monedas Más o menos Dos horas Junto con lo de la guerra De grandes y tal Y está claro que no Así que lo más seguro Si no vamos a Farmear un poco de monedas Con la cuenta secundaria Porque Quiero que dure dos horas Porque ya se lo que Tengo que hacer Básicamente La pausa Porque tengo que poner Sobre este vídeo Tengo que preparar La previa Para Todo lo que es El tema Del partido de España Que es cuando voy Contra Marruecos Yo lo voy a comentar Así que Pase lo que pase Más o menos Este streaming Dura dos horas Pero claro Me esperaba Que no tuvieramos Que farmear monedas Con la cuenta secundaria Ni nada ¿Sabes? Que Directamente Tal Y ahí Ojito La bala de fuego El timing Pero bueno Aquí la lápida A ver si con eso Nos defendemos Del siguiente normal Vamos a tener aquí La flecha Es muy importante Que se pierdan Los ejeletillos Porque es lo que No va a defender De gente normal Vamos a probar Lo normal No ha querido Tirar de esta manera Que ha querido Dar a los ejeletillos Que no ha llegado Por ellos Así que bien Tiene un fregante En daño Y él tiene En un gigante Normal Yo que lo probo Delirio O sea Te voy a meter Una que no lo sabes Tú bien No lo sabes Tú bien A ver Cualquiera Desde atrás Vale Paro Delite Me dieron por aquí Vamos a por la torre De la derecha Y me va a venir Con todo Por ahí Por el lado De la izquierda Ojito Me vas a tirar El tronco Muy mal Y espérate Que no te estás Defendiendo Me has perdido O sea Voy a ir a algo así Que una bola de fuego Te ganas Ha querido venir Con una baraja De gigante Normal Con chispitas Bastante típica Pero no No me ha molado No sé que nada Conseguimos ahí El cofre Y ojito Ojito Estamos aquí Conseguimos Las 100.000 monedas Estas que no vienen Que flipar Y ahora ya Jugaré una más Y ya está O sea Ya no No jugaré A otra más Porque si jugara A otra más Corríamos el riesgo De pasar de la arena Y no voy a pasar La arena En este streaming De momento No lo digo Chicos Pero bueno Me han tirado por aquí Bueno Bueno De que tuvieran Por aquí Por el lado De la izquierda Me viene con el Me da caballero Que nos para Ahí el ataque Que este No me lo esperaba Me da caballero Me da caballero Vamos a ver No probo Delite Una piedra En el medio Como bien No tiene bruja Tampoco De una baraja Muy tal O sea Es que al final Tiene la típica Baraja de De me da caballero Con Con bruja Y tal Y bueno La bola de fuego De la que os digo No me ha gustado nada Con la bola de fuego Esperaba que tuviera La suficiente poca vida De la bruja Para Para matarla Pero no ha sido así Así que ojito Podemos ganarle Si él me tira A un príncipe Luego tiré Un ejemplo Esqueletillo O sea que en definitiva Se la podemos liar Tiene que tener tronco O sapo O algo así Flecha No ve No sabía yo Viene con un mago Que se va a decir Uy Que voy a dar a la torre De repente Anda Si el mago No te vale Por una mierda Entonces me da caballero Por ahí Tiene que tirar Aquí el dragon Y me da caballero Nos deberíamos de quitar Y hacerle daño A la torre Me da el fuego Por aquí A ver Me tengo que dañar A la torre No mucho Pero bueno Es suficiente No loco por aquí No me viene Súper contenta Ahí con su príncipe Pero por robo de élite Tengo que decir No mira Yo también tengo Barrobo de élite Pero es con plan Ya pero los míos Mola más Sabes esa Es lo que hay Mal quiera por aquí Y nada Y ahora Aquí sí que tengo Un dileo mayor No voy a jugar Desde atrás Desde luego Y madre mía Que rentabilidad Está sacando Al puñetero mago Y bueno No sé que no hay rentabilidad Ese puñetero mago Menos mal Que hemos compensado Sacando yo Bastante rentabilidad Lo que viene siendo La La bruja mía Si no se parea Vamos Vamos a tirar aquí La lapiadora Vale Y bueno Puto mago O sea Así os lo digo Madre mía A ver Malquiriado Que voy a hacer La de bola de fuego flecha El tío se está quedando Me dice No este tío ¿De dónde saca el elixir? ¿Sabes? Yo también me lo pregunto Pero bueno Ahora la bruja va sola Me viene con el P.E.K.K.A. Ya sé que me ha pillado Como el culo A ver Porque no va a venir Aquí una Pero vamos a flipar Tiene aquí la lápida Pero vamos a venir A la que no va a venir Y me tira el cohete El cabrón Creo que se estaba reservando El cabrón Se han puesto por delante Pero vamos viendo Se está dando cuenta Que el mago Yo no tengo Una manera Para quitármelo Del medio Me van a hacer el día Al final El cabrón Me tiene que tirar Aquí la bola de fuego Me tiene que tirar Aquí la flecha Y regresar Para que el cohete No me haga suficiente daño Ah y no ha llegado El cohete impactado Madre mía Madre mía Si me llega a dar Con ese cohete No sé yo Quién habría hecho más daño Si yo con bola de fuego Flecha Solo con el cohete Pero bueno No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Chicos Pero bueno El caso Que ojito Y vamos viendo Pero vamos Aquí a nivel del clan Y todo esto Tengo que estar súper alto De copas Y todo el rollo Aquí es de los máximos 5 mil y pico Ya ves O sea Que se me llega a meter aquí Con estos en 6 mil Que me llegaré a meter en 6 mil Pero bueno El clan ya veis Que se llama Taurus y Sport Ya sabéis que el que quiera Se puede venir Sin un tipo de problema Ahora se necesitan 5 mil 300 copas En un futuro Se van a necesitar más Como comprenderéis Pero bueno Sin más Clan en división de oro Y ya está Diréis Oye si yo tengo 5 mil copas ¿Puedo entrar? No Pues se me entra en 5 mil 300 No hago sesiones por nadie Así que nada Pues sabéis que con el clan Había dos personas Era de bronce Y tal Ahí no me volaba entrar Ahora que hay gente De cierto nivel Y es un clan activo Que te donan Que tal Ahora Ahora si se quiere O sea que fácil es Subirse al carro cuando Cuando va bien ¿No? Pero bueno Como digo chicos Sin más Mañana O próximamente Me Bueno Me subiré de De lo que viene Haciendo la arena Hoy no va a ser ese día Hoy lo que vamos a hacer Es vamos a jugar Lo que sería Lo que sería Tema de Joder Batalla de Joder Batalla de clanes No Joder Guerra de clanes Coño Que no me salía la palabra Pero bueno Es el de los giletitos Por aquí Y vamos viendo Que es el día de entrenamiento Así que ojito Bueno ahí con la princesita Fletas por aquí Y la princesita Fuera Venga Me viene con el caballero Y voy a meter aquí La musquetera Voy a meter aquí La lápida Vale Bárbaros normales Por aquí Me tiene aquí El caballero Vale Aquí lo probo de elite Y ojito ahí Barril de donde Que me he comido aquí Pero vamos Que menos mal Que la princesita O sea Lo que es la torre Se hacen ran En el barril de donde Pues si no El destrozo Que me habría hecho Habría sido increíble Pero nada A ver me tienen Un ataque 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 Así que ojito Pero bueno Había ahí Un intercambio De golpes Que Que ojito Vale Me he metido Por aquí Rápida No hay barril de donde Hemos como El tema De barril de donde Lo único que Él se está defendiendo Muy fácil De mi barro Normal Hemos generado Todo el rollo A ver Mera de caballero Que con todos Los esqueletios Que tenemos Y tal Pues debemos Descendernos De él Más o menos Escondicine Ya nos salta Mera de caballero A la torre Y yo me le voy a quitar De alguna manera Lo viene Hiciendo La princesa Por el otro lado Vamos a tener Por aquí Tienes Bunchelago Vamos a tener Aquí la flecha Me voy a quitar Por aquí No me lo puedo creer La surre que he tenido Que pase El caballero Delante De mi caballero Nos ha ganado Solo por ese Puto detalle Nos ha ganado No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que absurdo Tío De todas formas Él tenía Las cartas Muy bien colocadas Pero vamos No ha sido Por colocación De cartas Exactamente Pero bueno Es como guerra de clanes Que al final Es un poco Lotería No nos vamos a engañar O sea Hay veces que tal Pero hay otras veces Que es lotería Pero bueno Y vamos viendo Como digo chicos A ver que tal Se nos da la siguiente Igual que irá Por aquí Desde atrás A ver Y con la chaza de duerme Me voy a tirar aquí La valquiria Vamos a tirar Por aquí La bruja también Venga Que tenga el vividrago Un poco bueno Vamos a tirar aquí lo que van a hacer A los musélagos Para intentar que tengas Al globo rapidito A ver Los musélagos me van a hacer Buena limpia Así que oye Ni tan mal Tengo aquí el barril Por este Espíritu de fuego Por aquí Para rotar Y él tiene ahí Lo que viene siendo La valquiria Que encima se ha quitado El espíritu de fuego Ahí sin querer De todas formas El espíritu de fuego Tampoco me iba a hacer mucho Pero oye Eso que tenemos Por ahí Voy a tirar aquí el veneno La choza afuera Vale Algún más de daño Hemos hecha Ahí a la Torre del rey Y él me tiene que empezar A presionar Por la torre de la derecha Como no me empieza a presionar Por la torre de la derecha Yo voy a empezar a atacar Por aquí Por este lado Y voy a ir con la torre A favor Por la espalda Que es lo que él tenía Que haber intentado evitar Me tenía que haber forzado A utilizar Mi jardín Para jugar Por el lado de la derecha Es que yo te puedo tirar Esto por aquí No hay fruto de fuego Bueno Me va a hacer daño El globo Pero no es tanto Como él se esperaba O sea Al final Yo no sé A ver Me puede haber hecho El lío ahí Con las flechas Todo esto Pero Pero no me ha hecho Tanto lío Como él Se podía esperar Y me ha hecho Bueno Y algún me hubiera hecho El lío Es que no tenía Para defenderse Por el lado de la izquierda O sea Es que al final Es como Bueno Aunque me hubiera hecho El super lío Sabéis Es como Vale Y como tenías Pensar Descenderse Por el otro lado Voy a meter aquí Los munchelagos Voy a meter en mi pecado Voy a meter otro gigante Yo por aquí No sé cómo tomarme eso O sea Como que me da un 6 ¿No? Como que no le ha gustado Nada Es como la nota Que me da O yo que sé Pues es como Para decirle Pues estoy con un 6 Te he reventado dos torres Tú como Quien dice Casi ni me has tocado una ¿Y qué quieres que te diga? Te estás en una Torre del Rey Y todo el rollo O sea Que si se lo me das Un 6 Por la partida Pues que No sé qué nota Te pondrás tú Pero vamos Si yo tengo un 6 Imagínate la nota Que tenés tú Pero bueno O a lo mejor Es un poco Felicidades ¿No? A lo mejor Pues estás hablando Una vela O yo que sé No sé No sé básicamente Cómo tomármelo Pero bueno El caso es que Le hemos ganado O sea Esa es la realidad Lo que opine él Al final No va a cambiar El resultado ¿No? Así que Es importante Pero bueno Lo he dicho Chico Vamos viendo A ver Caballero por aquí Desde atrás Y me he pegado Por ahí Venga Trito y hielo Por aquí Vamos a tener aquí El montapurco Si ya me ven aquí Con el Caballero A ver ese montapurco Cómo se defiende Porque aquí Desde luego Yo me voy a llevar La de Dios Por el lado de la izquierda Y montapurco Pues sinceramente Pues Fique el GTD ¿Sabes? No me ha hecho Ni lo que me esperaba De daño Así que Bueno Un pene de la torre Así que Ojito Vamos a tirar Otro montapurco Por aquí Vamos a hacer Montapurco Tampoco crees Que hace tanto daño ¿Sabes? Pero bueno Voy a tirar aquí El mago Y a ver Pues de montapurco No tengo nada Para reventar Al mini P.E.K.K.A. Vamos viendo No sé Que yo tengo El P.E.K.A. El grande Así que Bueno Voy a ir por aquí Y es que no hago Ni la mitad Del daño Que él me hace La máquina voladora Se le escapa Por ahí Y se pone A dar a la torre El pirro Por aquí Un caballero Que lo va a tirar Por aquí Fique de hielo No tengo que tirar En modo de defensa O sea Que él sabrá Que voy jodido Que voy jodido Porque A ver Me ha visto Hasta el daño Que me estoy Llevar A la torre Me pierdo Por aquí Voy a tirar Aquí El P.E.K.A. Y aquí El caballero No se esperaba Ahí el P.E.K.A. Pero claro Hasta que Lleva A la torre Del rey Haga un daño Ahí Interesante Pues tú Imagínate A por Por aquí Otro montapurgo Que nada Ese es un montapurgo Me ha sobrado O sea Me ha sobrado El primero Ya imagínate El segundo No me merezco Ganar la partida Que se realiza Chicos No lo estoy haciendo bien A ver Aparte que luego No es una baraja Exactamente Está muy allá Pero No me lo estoy mereciendo Ganar Otro espíritu de hielo Digo A ver ahí El mini P.E.K.A. Vamos El P.E.K.A. A ver si Entre tiene cartas Pero nada Mete muchos fallos Yo os digo Aparte que no tenía O sea Me han faltado Flechas Me han faltado Cosas Pero Pero no me ha gustado Como he jugado Para que sea realista Pero bueno Vamos a ver Que tal se nada La siguiente A ver 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 Que hace Pero bueno Princesita Por aquí Me viene con el golem Aquí A ver Príncipe oscuro Me viene con esto A ver Me va a tirar aquí Me da caballero A ver que tal se le da Romperroca Y un bombardero Que tiene que meter daño Pero a punta pala Tampoco Aquí Y princesita La princesita Me encanta Que se centre En vez de la gorda Que se centre En darle Ahí al golem Increíble A ver 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 Aquí la panera De donde yo también Tiene el espejo Bueno Y no No está tan mal Pues ahora le voy a llegar yo Voy a tirar aquí el medacaballero Vamos a ir aquí con los dragones de esqueleto También Voy a intentar tirar La horda por aquí para reventar Aquí con un espíritu eléctrico Un bombardero por aquí Esperamos que realmente Vamos a flipar Bueno yo creo que vamos a salir ganando Porque ahora él tiene que venir con su wall-end Y las cosas que vaya a estar por atrás Sabéis ¿no? Entonces yo creo que el torre Ir a torre en ese sentido Vamos Que él no tenga torre detrás Yo creo que me ha favorecido a mí más que a él Pero bueno Vamos viendo a ver A ver como lo hacemos Vamos a tener aquí la horda ¿Cómo te defiendes? Ahí está la horda, ahí está mandando a la torre Vamos a irnos con aquí La moja ya ha hecho mucho Se ha guardado por ahí Un caballero por allá Un princesita por aquí Qué mal juego, chicos De todas formas las barajas ya se nota que me estoy enfrentando con gente de nivel de carta Ya al final tengo que tener todas las barajas al máximo Muchas veces también decimos no o tal Pero esa diferencia de nivel 13 de una carta a nivel 14 tal Todo eso luego marca bastante la diferencia Pero bueno Lo he dicho, chicos Hemos terminado de farmear monedas en el día de hoy Porque ya os digo que no voy a subir la arena Y si a lo mejor Básicamente No es así O sea, nunca se sabe A lo mejor hemos terminado de farmear Porque como no me pones aquí Si llevo lo que sería 19, 20 tal Hay veces que ya sabéis Que aunque tenga todo esto lleno de cofres Y todo esto Normalmente tú le das Y te sale ahí Un cofrecito de nueva Un mensajito No vamos a conseguir más recompensas Así que Yo qué queréis que os diga Para el próximo día subiremos de De arena Nos plantaremos aquí lo que sería Lo más seguro que en 6.000 En cripta real Y veremos a ver qué tal Pero ya con la tontería Ojito, eh Pues nos genera 6.500 7.000 7.500 sería la máxima Que sería arena legendaria O sea que Tenemos a 1.500 copas De la arena Superior Que luego ya La arena superior Es infinito, ¿no? O sea habría que ver Creo aquí en Registro de actividad No, clasificaciones O sea fama No sé qué tal General General de clanes No, de clanes no O sea clanes no Guerra de Jugadores O sea De la fama Varias sus puertas Cuando los jugadores Alcanza en la liga De campeones Definitivos Bueno que no puedo ver El top, ¿no? Básicamente No puedo ver No puedo ver el top Pero bueno Lo he dicho chicos Nada Sin más Lo he dicho No tiene No tiene más Me he quedado así con cara No se puede ver aquí De ninguna manera, ¿no? O sea a lo mejor en clanes No, pero son 7.500 copas O sea lo más seguro que se puede tener Son 7.500 copas Que vemos aquí todos Que tienen 7.500 copas Pues no estamos tan mal O sea porque me quedan 1.500 copas O sea que os diga O sea Llego a las 100.000 copas fácil Y habrá que ver Las 100.500 O sea no estamos tan lejos De llegar a las 7.500 O sea que No estamos tan mal Y ya os digo Que bueno Una baraja Como quien dice Que me he inventado yo O tal Con barro de elite Mucha gente lo critica y tal Ahí estamos Así que bueno Lo he dicho chicos Tenemos uno para aquí El streaming Ya sabéis que ahora En una hora y media O una cosa así Vuelvo Porque ya sabéis que hoy Es el partido de España Contra Marruecos Que os voy a comentar Y ya sabéis que Os voy a hacer una premia larga Porque es el partido de España Y todo el rollo Y como digo Con bastante ganita Veremos a ver que tal Ya sabéis que luego También más tarde Voy a comentar El Portugal contra Suiza Y bueno Ya sabéis que como digo Los jueves es fiesta Y bueno Y el miércoles Lo más seguro que también No se haga streaming Y Clash Royale Y lo más seguro que mañana Como digo Si vamos a dar O sea que Veremos Mañana se viene Streaming como digo Interesante Y próximamente Jugaremos lo que sería Al desafío este De que caiga la nieve Que desafío muy Muy navideño Ya veis que dentro de nada También hay el torneo real Que se va a este fin de semana O sea que Es la que os digo Si nos acumulan los vídeos Y os recuerdo Que tengo doscientos y pico mil Monedas Que habrá que ir pensando A ver que carta Vamos a ir Vamos a mejorar Lo más normal Es que mejore Alguna carta Que utilizamos Lo que será En el tema de la guerra de cranes Pero tengo para mejorar dos Y luego tengo ahí Que hacer dentro de poco Un stream De jugando desafíos Que tengo Otro cien minutos En las y pico copas O sea Otro cien minutos En las gemas Y sin hablar también Que tenemos por aquí Todo el tema de la maestría Así que nos falta O sea que al final O sea es la que os digo O sea Tengo veinte mil millones De vídeos pendientes De Clash Royale Y vídeos la verdad Que bastante guays Así que nada Como digo chicos Bastante guay el día de hoy Yo creo que han quedado Buenas partidas Bastante entretenidas Así que es verdad Que hoy ya hemos arrasado A lo mejor ganó del tirón Pero últimamente Nos está costando más Hoy la verdad Que ha arrasado De una manera Que no es Que no es La típica Que ganemos sobre todo O sea a lo mejor Que ganemos del tirón Si Pero que ganemos en plan Partidas en treinta segundos Últimamente estamos A lo mejor ganando del tirón Pensé que tenía que ir a la prórroga Hasta los tres minutos Eran Partidas más difíciles Pero bueno La verdad que han sido hoy fáciles Así que nada Como digo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En nada ahora Con el partido De los demás rocos Contra España Así que nada Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!